Hola amigos que tal El dia de hoy les hemos preparado Un video muy interesante Vamos a tocar el tema de La caida de pelo Porque este Pues ahorita Les voy a hacer una toma Para que noten una situacion Ella es happy Como podran ver Tiene mucho pelo suelto Ahorita esta desprendiendo Mucho mucho pelo Entonces esto No se debe a que El alimento le este cayendo mal Sino que ahorita esta algo muy normal Porque estamos Cambiando de estacion Entonces no se si lo sabian Pero el bulldog ingles Y el frances al igual que Algunas otras razas Este mudan su pelaje En la estacion de primavera Y en la estacion de otoño Es decir tienen Lo que se diria Un pelaje de invierno Y un pelaje de primavera Entonces amigos Pues este Ahorita casi todos mis perros Estan pasando por esta situacion Que estan este Cambiando de su pelo Entonces Esto Hay que estarlo cepillando Yo lo hago con Un rastrillo Que es lo que me parece mas apropiado Hay diferentes formas de De hacerlo Hay guantes Hay peines Hay este Hay diferentes productos Para que lo podamos elaborar Y ahorita les voy a dar Les voy a mostrar como lo hago Y algunas recomendaciones Bien amigos pues Ahora si miren El cepillado siempre va a ser De la cabeza Hacia la cola Deja pierna muy amorosa Así la vamos a ir Este Cepillando todo Todo este Todo el este Hasta que se le caiga Todo el pelo Esto que se le esta cayendo Es pelo muerto Si Entonces Yo con una toallita Voy retirando el 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 pelo que va quedando En mi rastrillo Para despues irlo depositando Y una de las recomendaciones Que les voy a hacer Es que nunca Nunca los cepillen En el Al interior de su casa Si Porque este Hay partículas Muy pequeñas De pelo Que pueden Este Llegar a Volar Incluso Hacia sus alimentos Entonces Traten de hacerlo Siempre en el patio En el jardín O en algún otro lugar Y siempre Al sentido De este De que va El nacimiento Del pelo Es decir De la cabeza Hacia la cola Y También Importante El pecho Y las patas Todo 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 Lo tenemos Que este Que cepilla Muy bien Bien amigos Miren Entonces Todo el pelo Muerto Lo vamos a ir recogiendo Ahorita Depositarlo A la basura Así debemos Ir limpiando Nuestro Nuestro cepillo Y continuamos Hasta que Se le caiga Hasta que Ustedes vean Que ya Ya no hay Este Pelo muerto Esto va a ser Durante varios días Porque el El cambio De pelaje Puede durar Más o menos Hasta un mes Entonces Este Lo De hecho Yo ya tengo Varios días Cepillando a mis perros Y por eso Fue que decidí Hacer el video Que dije Ah es algo Que no les he mostrado Como este Y que es algo Recurrente Porque Les repito Esto por lo menos Les pasa dos veces Al año Que es Al entrar La estación De la primavera Y En el otoño Por lo regular Esto lo hacen Ahorita Entre Los meses De agosto Y septiembre Y ya están Sacando Su Pelaje Invernal Una muy contenta Happy Que le toca Su cepillada Pues bien Amigos Ahorita vamos A terminar Déjenme hacerles Una toma Para que vean Como va cambiando Si ven Si ven Ya no se les nota Tanto pelo Suelto Y va quedando Muy bien Esta gorda Pues bien Amigos Entonces Este Si Este video Los videos Que he compartido Con ustedes Les gustan Les van gustando Regálenos Un like En los mismos Les invito A que Los compartan A que inviten A sus A sus amigos A unirse A esta comunidad ¿Verdad? Memo Bulls Que se unan A este canal Pues Si lo recuerdan Este Happy Y otras dos Hembras Que tengo Aquí ahorita En casa Este Están Gestantes Y Ya les falta Poco ¿Verdad? Yo creo que En octubre Empiezan a nacer Los cachorros Y pues Que ustedes Saben bien Que yo no Tengo Pues Ningún Empacho En En este En mostrarles ¿Verdad? Cómo Cómo va Todo el proceso De crianza De los cachorros Desde Incluso Desde su nacimiento Así que Ahorita Con los cachorros Que van A llegar Pues Va a haber Oportunidad De De Hacer Buen Material Para Ustedes Para que Todos Aprendamos Más Cosas Sigamos Este Pues Este Enriqueciéndonos De De Lo bello Que es La crianza De De Esta Bella Raza Entonces Este Pues Amigos Ya saben Aquí estamos A la orden Siempre Al cien Y siempre Para Ustedes Memobules